Domingo 17 de diciembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y versículos del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la luz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Y le preguntaron, ¿Por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarse la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, domingo que se ha denominado con el nombre Gaudete, que significa alegraos, regocijaos. Porque hoy, en la segunda lectura, San Pablo dice a los tesalonicenses que se alegren, así como lo dice también a los filipenses. Es una invitación entonces a la alegría de la espera del que pronto ha de llegar. Y vamos a reflexionar tres mensajes del Evangelio de hoy. Primero, ¿Quién eres tú? Segundo, hay uno que no conoces. Tercero, no soy digno. Vamos entonces con el primer punto. ¿Quién eres tú? Es la pregunta que le hacen a San Juan bautista. Dos grupos distintos de judíos. En primer lugar, unos sacerdotes y levitas. En segundo lugar, unos fariseos. ¿Quién eres tú? Es una pregunta que nos podemos hacer también nosotros. Noten que a Juan bautista le insinúen respuestas bíblicas. Le preguntan si es el Mesías. En ese entonces, Israel se encontraba en una fuerte expectación mesianica. Se creía que el Mesías estaba a punto de llegar. Y Juan bautista, con toda humildad y claridad, dice, no soy el Mesías. Luego le preguntan si es Elías. Porque el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 23, había profetizado que antes de la venida del Mesías vendría el profeta Elías. Y así dice Malaquías, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir la tierra de Anatema. Entonces, se le preguntaba si él era Elías, que había sido arrebatado de una carroza de fuego y que había regresado a preparar la venida del Mesías. Esta era la interpretación que tenían algunos radinos de entonces. Y Juan responde con claridad, no soy. El Señor dirá que Juan es el Elías que había de venir, pero claro, en un sentido figurado. Juan no era Elías en un sentido propio. También le preguntan si era el profeta. Resulta que antes de morir, Moisés dijo que vendría un profeta. En el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, dice, Yahvé hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Entonces le preguntan si él es el profeta. Y Juan también responde, no lo soy. En realidad, no se tenía mucha claridad de si el Mesías era el mismo profeta que había anunciado Moisés. Había diversas interpretaciones. El caso es que Juan responde con toda claridad, no soy. No soy nada de eso. Es como, de alguna manera, la tentación que recibió Jesús en el desierto de parte del demonio, que con la palabra de Dios trataban de tentarle. A Juan trataban más o menos de persuadirle que tal vez tú eres el Mesías, tal vez tú eres Elías, tal vez eres el profeta. Y él con toda humildad responde, no soy. Y también responde con la palabra de Dios, ¿quién soy? Entonces, a la pregunta, ¿quién eres tú? Le dan respuestas bíblicas equivocadas, pero él da la respuesta bíblica correcta, diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto. Responde con la palabra de Dios, citando a Isaías, en el capítulo 40, versículo 3. Dice así el profeta Isaías, una voz clama, abran el camino de Yahvé en el desierto. En la estepa, tracen una senda para Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Porque para encontrar nuestra identidad, también tenemos que ir a la palabra. También tenemos que ir a la palabra de Dios. Hay una constitución del concilio vaticano segundo, llamada Gaudium et Spes, que en el numeral 22 nos dice que Cristo viene a revelar al hombre lo que es el hombre. La pregunta, ¿quién eres tú? se responde en Cristo. Y a Cristo lo conocemos en la palabra, en la palabra. Y así como Juan se definió a sí mismo, definió su identidad, definió su misión desde la palabra, nosotros también tenemos que comprendernos desde la palabra. Por eso es tan importante tener esa cercanía con la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos que Jesús es el buen pastor, entonces sé que yo soy oveja. Cuando escuchamos que Él nos ama con amor paterno, entonces sí que soy el hijo perdido. Cuando escuchamos que Jesús es la vid, entonces entiendo que yo soy el sarmiento. Pero noten que yo entiendo con claridad desde la palabra que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Cristo, que yo no soy un Dios, que yo soy una criatura. Por eso el evangelio nos dice con mucha claridad que Juan Bautista no era la luz, sino que era testigo de la luz, testimonio de la luz. De hecho, el evangelio utiliza en varias ocasiones esa palabra, ser testimonio. Ser testimonio es transmitir aquello que no soy, pero que llevo dentro de mí. Somos como una vela. Claro, tenemos un pabilito, pero nosotros solos no alumbramos. Necesitamos la luz del Espíritu Santo que nos encienda para poder llevar esta luz a otras personas. Entonces, a la pregunta ¿Quién eres tú? encontramos la respuesta en la palabra que nos revela Cristo, Hijo de Dios, que por su sangre nos participó de su filiación divina. Segundo, hay uno que no conoces. Es bien interesante la respuesta que da Juan Bautista a estos grupos que vienen a interrogarlo. Él les dice, en medio de vosotros Jesús está uno a quien no conocéis. Es realmente increíble que Israel no reconoció al que esperó por dos mil años. Jesús estaba en medio de ellos y no lo reconoció. Es que además lo rechazó desde el mismo nacimiento. No tenía dónde nacer. Pero, ¿es que acaso fue Israel el único que no lo reconoció? ¿No somos más culpables nosotros de no reconocer a Jesús después de haber recibido la luz del Evangelio, después de haberla aceptado, después de haber sido bautizados? ¿Tenemos acaso nosotros excusa para no reconocer a Cristo? ¿Y de verdad somos una sociedad de mayorías católicas, de mayorías cristianas? Pero, tristemente debemos decir, tampoco hemos conocido a Jesús. No lo conocemos porque, si lo conociéramos, las eucaristías vivirían llenas, porque ahí está Él con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si lo conociéramos, las filas estarían haciendo, no para entrar a espectáculos y shows, que no digo que tenga nada de malo, pero estaríamos haciéndolas principalmente para entrar a adorar a Jesús eucaristía en quienes están las respuestas a todas nuestras preguntas. Si lo conociéramos, sabríamos que todo lo que hacemos con aquellos hermanos de Jesús más pequeño, con Él mismo lo hacemos. Le veríamos y le identificaríamos en nuestros hermanos necesitados. Si lo conociéramos, entonces sabríamos escuchar su voz en nuestro interior. Nuestra conciencia estaría tan rectamente formada que sabríamos discernir la voz de Dios. Debemos decir, hoy hay uno en medio de nosotros a quien no conocemos. Y es triste, y es triste. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Tercero, no soy di. Juan Bautista, a pesar de ser este tremendo personaje, a pesar de ser bisagra que une Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de ser el más grande profeta de toda la antigüedad, se considera indigno de un trabajo de esclavo como es desatar las sandalias a su amo. Se considera indigno siquiera de desatar las sandalias a Jesús. ¿Cómo contrasta esto con una sociedad que fue formada exigiendo sólo derechos y olvidando deberes? Desde pequeñitos nos enseñaron que teníamos derecho a todo. Y tenemos sociedades hoy, jóvenes hoy, que sólo saben pedir derechos, derechos y más derechos. Se nos olvida que a cada derecho corresponde un deber. Entonces, no queremos asumir deberes. Eso sí, queremos derechos para nosotros porque creemos que de todo somos dignos, que todo lo merecemos. Está bien, por supuesto, luchar por la justicia social. Lo que está mal es una cultura de sólo derechos donde desaparecen los deberes. Tenemos que entender con humildad y reconocer nuestra indignidad por el pecado. Hemos pecado y esto ya nos hace indignos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y esto no es desarrollar en nosotros un complejo de culpa, sino desarrollar un sentido de responsabilidad. No lo hacemos para quedarnos en un pasado de pecado. Lo hacemos para entender nuestra debilidad y cuidarnos para el futuro sabiendo. Recordemos entonces quién eres tú. Hay uno que no conoces y no soy digno. Pidamos al Señor la gracia hoy de comprender nuestra identidad en él. Compromiso. Vamos a decir durante todo el día esta oración. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es la adaptación litúrgica de la frase que el centurión le dijo al Señor al momento de pedirle que sanara a su en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.